El actual costo de la vida, producto de las políticas económicas que ha aplicado el gobierno desde el año pasado, ya comienza a generar molestias en el bolsillo de su misma militancia. Tal es el caso de los trabajadores de las alcaldías afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores, pues consideran enviar una carta al presidente Ortega para que se negocie un ajuste salarial para los trabajadores. Sí, vamos a hacer un planteamiento, ahorita que entremos a negociación de salario, a un ajuste ya, porque sabemos que la canasta está súper alterada, ya está como por los casi 15 mil, ya entonces está caótico esto, entonces eso es lo que estamos planteando como CST y como la comisión jurídica que somos. ¿Quién controla el precio de los combustibles? ¿Quién controla precios, por ejemplo, que están dentro de la canasta básica, pero que son productos sensibles, como las toallas sanitarios, los desobrantes, que están dentro de los 53 productos, pero lo que costó hace daño, por ejemplo, costaba 15 o 16 cordos, ahora una toalla sanitaria y nos dicen las compañeras mujeres, puede andar en 30, 35 hasta 40 cordos, ¿verdad? Entonces, y si en una casa hay 4 o 5 mujeres, entonces sacan cuenta, la gente saca cuenta rápidamente y tú dices, ese es un montón de dinero y eso me está impactando. Y entonces por eso estamos diciendo que debe haber una revisión a fondo. Pero este no es el único descontento que los sindicalistas sandinistas expondrán ante el Ejecutivo. También se quejan que en varias alcaldías, incluyendo en la de Managua, las autoridades violentan el derecho de los trabajadores que no pertenecen a la Unión Nacional de Empleados o UNE. Situaciones como, por ejemplo, Ciudad Sandino, que el alcalde le quite el derecho a un sindicato diciendo que si no es de UNE, no puede hacer ninguna gestión. Onde le quite el derecho un convenio colectivo, una comisión colectiva que ellos han tenido, se la ha estado quitando. Por ejemplo, Nagarote, lo mismo, un alcalde que está diciéndole a sus trabajadores que si no se afile a UNE, los va a correr. Yo creo que ese es violentar los derechos de un trabajador. Bueno, le estamos planteando ahí lo que tiene que ver con los convenios colectivos. Le estamos planteando ahí los problemas de las certificaciones sindicales. Ejemplo, nosotros el 19, de diciembre, pusimos en el despacho de la doctora, la ministra del Trabajo, la documentación para tramitar la certificación del sindicato Citradel de León. En León pusimos el 26 de noviembre la documentación para tramitar la certificación de la Federación Rosendo Daniel Pacheco del Departamento de León. Hoy dicen los compañeros de la Alcaldía de Masaya que ellos tienen dos años que no le han entregado su certificación. Esos son los temas que estamos abordando y los temas que le hemos presentado también al presidente de la República. Los sindicalistas esperan que todas estas problemáticas que plantearán en su carta tengan pronta respuesta del Ejecutivo.